¡Qué foto! ¡Qué foto! Como dijo Flash, les vamos a curar a ocupar un poco de tiempo. Si no van a estar haciendo click, van a poder estar leyendo muy buena información. Este es un punto importante a la hora de buscar una revista con información acertada y con última tecnología. Les recomendamos Superfoto, de su versión española. Sí, la pueden encontrar en los kioscos de la zona con un atraso de cuatro meses, pero con información muy acertada y actualizada para el mercado fotográfico. En este caso, la versión de Superfoto que tenemos acá, hay un análisis de la Canon 600D y también de la Nikon Coltik 7000. Muy buena cámara y con unas prestaciones realmente muy asombrosas. Así que, bueno, busquen esta información en Superfoto. Y también, la versión local de fotografía es la revista Fotomundo. Fotomundo, con ya una trayectoria de casi 30 años en el mercado argentino, nos brinda información actualizada de toda la movida cultural de la zona y, bueno, le va a brindar también algunos secretitos y consejos que a la hora de la fotografía siempre son muy buenos para aprovechar. Yo creo que la sociedad no quería ver ciertas cosas que estaban ocurriendo. Yo creo que había mucho, mucho miedo. Había que tener coraje. ¡No lo toques! 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 Yo me declaro como fotógrafo de los perdedores y de los muertos. Me tocó esa parte de la DM. Defender a los que no tenían voz. O sea, tú estabas fotografiando el dolor para tú sentir en una buena foto o qué? O sea, un día nos dimos cuenta que estábamos perdiendo nuestra capacidad de su hombro, ¿cachar? ¡Por favor, ayúdame! Y de repente mi cámara se convirtió en mi ángel. ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Bueno, recorrí todos los archivos. Y me di cuenta que no existían todas las fotos de los perdedores. No podía hacer que estuviesen doblemente desaparecidos. Entonces había como un deber de devolverlos a la vida. No tener las fotos de la familia Es como no Fueron más parte de la historia de la humanidad. Amigos de Fotógrafos de Raza, nos encontramos hoy en la localidad de Cinco Saltos, en un gran lugar, el Museo Regional de Cinco Saltos. Un poco buscando la historia de la fotografía y, bueno, dándole el valor a la historia de cada lugar y cada pueblo y cada ciudad en nuestra región. Hoy nos encontramos con unos amigos del Museo Regional de Cinco Saltos. Buenas tardes, estamos en el Museo Regional de Cinco Saltos, funciona en lo que era la estación Cinco Saltos. Y estamos en una de las salas que era la boletería. Acá hemos conservado parte de ese patrimonio fotográfico, que fue muy importante, donde vas a encontrar instituciones como la Escuela 39, que fue un poco eje de toda la conservación del libro histórico de la producción y demás, que partió de acá de frutas, uva, remolacha azucarera. Bueno, todo eso está volcado en el libro histórico de la Escuela 39, y la Escuela 39 que pasó por diferentes lugares hasta llegar a su edificio actualmente en la calle San Martín y Sarmiento. Después, bueno, diferentes negocios de familias conocidas, Pujó, Arrojo, que tenían el primer surtidor. Y es, como vos decís, la fotografía es fundamental. Lo que más impresiona a los que vienen y a los que encuentran antepasados acá es en las fotos. Por ahí no se fijan tantos en instrumentos u otras cosas que podamos tener, como buscarse en las fotos o tratar de encontrar los nombres que les suenan de este pueblo. Así que es muy, muy importante lo que ustedes están haciendo en este momento. Gracias. Contanos un poquito de qué consta la colección del museo y también, bueno, el recorrido que puede hacer la gente a la hora de visitar el lugar. Y también hacer buenas fotos porque tienen instrumentos y antigüedades muy valiosas aquí. Acá había una banda muy importante en Cinco Saltos, de la que ha quedado dos instrumentos que están acá. Después, bueno, los escudos de diferentes instituciones, como ustedes verán, algunos nombres de calle y algunas patentes de los primeros vehículos que hubo acá. Y esta sería una sala así medio institucional. Después está la sala de la estación, que está conservada tal cual. Y después hay una que todavía está vacía, que es la parte paleontológica, que es la que, bueno, estamos tratando de armar porque trabaja con nosotros el doctor en Biología, Nacho Ignacio Cerdá. Y él próximamente va a armarla. Así que después está toda la casa habilitada como museo. Hay una habitación con muebles antiguos. Hay otra sala en la que hay fotos de otra importantísima empresa que hubo acá en la zona, que fue Indupa. Y algunos instrumentos que se usaron en las chacras en el principio. Y tenemos, bueno, en otra habitación todas las cosas de usos y costumbres. Latas, muchas cosas de arrojo, que era el almacén principal de esta ciudad en sus comienzos. Y parte del mobiliario nos lo ha donado también la Escuela 39, de lo que ellos no usaban y nos ha venido muy bien. Y otro hemos encontrado en galpones, en gallineros, en distintos lugares buscando. Nosotros funcionamos acá en la estación desde el año 1993. Así que, bueno, hemos ido cambiando algunas cosas, pero en realidad es un espacio que ha estado muy cuidado. Cuidado antes de que llegáramos y, bueno, después en lo que nos toca. Nosotros somos una asociación que no cuenta con otra ayuda, nada más que cuando organizamos cosas que nos permite tener. Y si la señora que atiende todo esto con muchísimo esmero, que es Abelina, ella tiene un sueldo de la municipalidad, que es la que le paga el sueldo a ella. Pero, bueno, con esto estamos tratando de conservar el patrimonio y, bueno, que esté lo mejor posible las cosas que nos han donado, las que algunas hay prestadas. Y, bueno, los esperamos. Bueno, contanos un poquito también los horarios y los días de atención para que la gente del Valle pueda acercarse. Excepto los miércoles, que es el día de descanso, está abierto todos los otros días. De mañana, desde las 10 hasta las 12, y de tarde, ahora en el verano, vamos a empezar como a las 18 horas. De 18 a 20, una cosa así. Pero, y está abierto todos los días, excepto el miércoles. Bárbaro. Encantado de estar en este lugar y ahora vamos a compartir con todos los tesoros que tienen acá. Y, bueno, invitar nuevamente a todos los amigos de Fotógrafos de Raza y a todos los amigos del Valle para que puedan visitar este lugar que está cerquito y tiene mucha historia y van a encontrarse con sorpresas muy gratas porque van a descubrir esa parte de la historia del Valle que está acá, cerquita, y no la vemos. Así que, nos esperamos. ¡Gracias!